De Valdomero Lillo, el cuento y redención Cuando los últimos convidados se despidieron, la princesa, recogiendo la falda de su vestido constelado de estrellas, atravesó los desiertos salones y se encaminó a su alcoba, echando, al pasar, una postre admirada a aquellos sitios donde, por su gracia y hermosura, más que por su simbólico traje, había sido durante algunas horas la reina de la noche. Sentíase un tanto fatigada, pero al mismo tiempo alegre y satisfecha, el baile había resultado suantuísimo. Todo lo que la gran ciudad lo asentaba de más valía, la nobleza de la sangre, del dinero y del talento, desfiló por sus salones, adornada con su deslumbradora magnificencia. Pero la nota sensacional, la que arrancó frases de admiración y de entusiasmo, era la de las flores, de un pálido matiz de aurora, desparramadas con tal profusión por todo el palacio, que parecía una nevada de color rosa, caía en los vastos aposentos, cubriendo las consolas, los muebles, los bronces, derramándose sobre los tapices y haciendo desaparecer bajo sus carminadas plumillas la soberbia cristalería de la mesa del buffet. Y hernaldas de las mismas envolvían las arañas, trazaban caprichosos dibujos en los muros y orlaban los marcos dorados de los espejos. El efecto producido por aquella avalancha de flores rosadas era sencillamente maravilloso, y los asistentes al baile no se cansaban de elogiar aquella fantástica ornamentación, cuya idea genial, llenada de orgullo a la hermosa dama que a solas con sus doncellas, que preparaban su tocada nocturno, se complacía en evocar los detalles de la magnífica fiesta. Sí, aquel pensamiento originalísimo había sido de ella, únicamente de ella, y no podía menos de sonreír al recordar la cara de sorpresa del viejo administrador, cuando le dio orden de despojar de sus flores a todos los duraznos en floración que existiesen en sus fincas. Segura estaba de que el rústico servidor cumpliera el mandato a regañadientes, pero había obedecido y el éxito superaba sus esperanzas. Obsesionada por tan deliciosos recuerdos, se metió en la cama, y ya la doncella abandonaba en puntillas el aposento, cuando la voz de su señora la detuvo. Un deseo repentino, un capricho de niño mimado la había cometido de pronto. Quería dormirse respirando la suave fragancia de aquellas flores que tan dulces sensaciones le habían proporcionado. Obedeciendo las órdenes de su ama, la joven derramó encima de los cobertores puñados de aquellos rosados pétalos, y suspendió el crucifijo de plata, colocado a la cabecera del suntuoso lecho, un trozo de guirnalda arrancado de una de las arañas del salón. La estancia quedó en silencio, y poco a poco fue haciéndose más hondo el sopor de la bella durmiente. De pronto se encontró transportada a una de sus fincas. El cielo estaba azul, y un sol de primavera tibio y risueño acariciaba los campos. Caminaba por en medio de un bosque de duraznos en flor, envuelta en una atmósfera de fluvios y aromas embriagadores. Cuando de súbito, un soplo que parecía brotar de sus labios, tenuo al principio, impetuoso después, arrebató las flores y las dispersó a los cuatro vientos. Tuvo miedo y quiso huir, pero los árboles, como espectros vengadores, la cerraron el paso y, fustigándola con su desnudo ramaje, la estrecharon hasta ahogarla con la pesadumbre de su as inmenso. Sintió que su alma abandonaba la tierra, y comparecía delante del tribunal divino, presa de una angustia y terror infinitos. Sentado en su trono, bajo un docel de flamígeros soles, estaba el supremo, inexorable juez. A su derecha mostraba sus páginas el libro de la vida, y a su izquierda un arcángel sostenía con la diestra la balanza de la justicia. En el fondo, guardadas por los ángeles, con espadas de fuego, estaban las puertas del purgatorio y del paraíso, y a espalda del arcángel veíase una concavidad negra, por lo que asomaba apoyándose en sus garras y alas membranosas, la terrorífica figura de Satanás. Y como si todo estuviese calculado para aumentar sus congojas, el alma de la princesa viose obligada a asistir al juicio de otra que la precediera, en aquel trance. Era ésta la de un asesino y ladrón, mientras que en el platillo del mal formaban sus crímenes una montaña, en el otro en el de las buenas acciones nada había que contrarrestarse el peso abrumador de las culpas. Pero la miseria puso en él una lágrima y un hilo de sus harapos, la expiación, una gota de la sangre derramada en el patíbulo, y la ignorancia, despojándose de su venda, la colocó también en el platillo, vacío, el cual salió esta vez de su inmovilidad, inclinándose ligeramente. Satanás que se preparaba para asir al condenado, hizo una horrible mueca. El alma que contaba por suya era enviada al purgatorio, rechinó los dientes con rabia, y la vibración de sus alas sacudidas por la ira, atronó las pavorosas concavidades del averno. Aquel fallo revivió en el alma angustiada de la princesa, la esperanza. Entre ella y un asesino y ladrón, mediaba un abismo, y esta seguridad se sentó viendo que, llegado su turno, el arcángel ponía en el platillo de las culpas solo unas cuantas flores ajadas y descoloridas. Su terror e inquietud se trocaron entonces en una alegría sin límites, al comprender que aquellas florecillas cuyo peso podía neutralizar el más levísimo soplo, representaban todo el mal que había desparramado en la tierra, cuán severamente se había juzgado. Pero, y ahora estaba cierta, su alma era de las elegidas, iría recta al paraíso. Y, confortada con la visión de la eterna bienaventuranza, evocó la legión innumerable de sus buenas obras. Estas eran tantas, que casi deploró que su culpa fuese tan pequeña, pues bastaría la más insignificante de sus nobles acciones para inclinar la balanza en su favor. Y ella quería ostentarlas allí todas, para que el divino juez le asignase el máximo del premio a que era merecedora. Por eso, cuando fueran amontanándose en el platillo, elvían sus actos de piedad religiosos, de caridad y de abnegación, sin que la posición de la balanza se modificase, solo experimentó un principio de extrañeza, que se convirtió en asombro, viendo que el arcángel remataba su tarea poniendo sobre aquel cúmulo de virtudes las moles gigantescas de un hospital y de una asuntuosa capilla con sus cimientos de piedra, su cruz de hierro fundido y su veleta de latón. Pero la balanza permaneció inalterable, y de súbito un espectáculo pavoroso llenó de espanto el alma de la princesa. Satanás, que se reía, abandonó de pronto el escondrijo en que estaba agazapado, y como una araña monstruosa se colgó del platillo, rebelde, y tras él, aferrándose del rabo y de sus ganchudas patas, se suspendieron todos los diablos y reprobos del infierno, sin que el peso de aquella cadena, cuyo último eslabón tocaba el fondo del séptimo abismo, lograse marcar la más leve oscilación en el fiel de la balanza inmutable. En el platillo las flores habían desaparecido, y en su lugar veíase una montaña de uranos en sazón, sobre la cual giraban miradas de seres desde el corpúsculo imperceptible hasta el insecto al lado de forma perfecta. Abejas zumbadoras, mariposas de alas irisadas, aves de plumaje multicolores, revoloteaban en derredor de los frutos en legiones innumerables, destacándose, por encima de todo, un inmenso follaje que, en forma de cono invertido, se perdía en el infinito. Y entonces fue cuando razonó la voz terrible. Mujer, tu culpa es irrescatable. Todo el peso del infierno no ha podido equilibrarla. Al estirpar el germen, has detenido en su curso la proyección de la vida, cuyo origen es Dios mismo. Ve, pues, con Satanás, por toda la eternidad. Un grito estridente, vibrante, puso en conmoción a la servidumbre del palacio. La doncella, que había acudido a la primera, encontró a su señora incorporada en el lecho, presa de violentos espasmos nerviosos. La guirnala suspendía del crucifijo. Se había roto y las flores yacían esparcidas en la almohada y cabellera de la dama, lo cual hizo exclamar a media voz a la joven. Yo lo sabía. Dormir con flores es como dormir con muertos. Se atinan pesadillas horribles. Fin.